Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las recomendaciones para mantener un hígado sano. Y si es que ya lo tenemos un poquito enfermo, ¿qué cosas debemos hacer para recuperar la salud de este órgano tan importante para nuestro cuerpo? El hígado es un órgano sólido que se encuentra en la cavidad abdominal en el margen superior derecho de nuestra, bueno, en el margen superior derecho de la cavidad abdominal. En el paciente adulto pesa aproximadamente entre 1.400 y 1.600 gramos y va a cumplir múltiples funciones para acción correctamente el resto de los órganos de nuestro organismo. ¿Cuáles son las funciones? Una de las funciones más importantes es la síntesis de algunas proteínas. ¿Qué significa síntesis? Formación. Una de estas proteínas importantes es la albúmina. Sólo el hígado dentro de nuestro organismo produce la albúmina. ¿Qué tarea va a cumplir la albúmina? Una de ellas va a ser de la de mantener todos los líquidos, todos los vasos sanguíneos para que estos puedan transportar los glóbulos rojos llevando el oxígeno para que pueda transportar a los glóbulos blancos que son nuestras células de defensa. Pero también va a cumplir otras funciones como el transporte de sustancias tóxicas o de degradación que van a ocurrir en otros órganos para que sean procesados o en el hígado. Como por ejemplo, cuando un glóbulo rojo viejito cumple sus 120 días de vida, llega al vaso, el vaso lo descarta, el organismo recolecta o recicla algunas partes. Una de estas partes es la bilirrubina que es transportada mediante la albúmina al hígado para formar la bilis que también forma parte de las funciones del hígado. También la albúmina se encarga de desintoxicar la sangre. Hay muchas sustancias tóxicas que se van produciendo en todo nuestro organismo. La albúmina los capta y los lleva al hígado para degradarlos. También el hígado es importante que tengamos colesterol en nuestro organismo. En exceso no, pero por ejemplo el colesterol forma parte de todas las membranas que recubren las células de nuestro cuerpo. También el colesterol se emplea para la formación de hormonas femeninas y masculinas. Otra tarea del hígado es la metabolización de los carbohidratos. Cuando nosotros comemos carbohidratos, van a ser procesados y digeridos en el intestino, van a ser absorbidos, perdón, en el estómago, en el intestino van a ser absorbidos y van a ser transportados al hígado. El hígado se va a encargar de distribuir esos nutrientes al resto del organismo. Y lo que queda, lo que excede, lo que hemos comido, lo que vamos a necesitar en ese momento, el hígado lo almacena para usarlo en otro momento en el que lo necesitemos y no estemos comiendo. También se va a encargar del depósito de sustancias, como por ejemplo del hierro. También se va a encargar de la transformación de algunas sustancias tóxicas, como yo lo había mencionado, como en este caso el amonio. ¿Qué es lo que hace el hígado? Todos sabemos que en nuestro intestino tenemos bacterias. Antes se les llamaba la flor intestinal. Esta flora, que actualmente ya se le llama microbioma, cumple un rol importante para nuestra vida. Por ejemplo, produce vitamina K. Esta vitamina, nuestro organismo no lo podemos producir, sino quien se encarga de producirla y brindárnosla es la flor intestinal. Pero esta flor intestinal o microbiota, así como nos beneficia, también produce algunas sustancias tóxicas que son absorbidas por el intestino, adoptan la forma de amonio y el hígado lo transforma a esta sustancia tóxica en urea y se lo envía el riñón para que mediante la orina lo logre eliminar. También se va a encargar de desintoxicar la sangre cuando bebemos alcohol o ingerimos algún medicamento por alguna patología. También el hígado se va a encargar de la formación de algunos factores de la coagulación para que cuando tengamos algún corte o nos realicen alguna cirugía, nuestra sangre pueda coagular y no nos complicamos con alguna hemorragia. ¿Es muy importante proteger nuestro hígado? Sí. En el último análisis de situación de salud publicado por el MINSA, que está un poquito atrasada en el año 2015, las cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado han ocupado el quinto lugar como causa de mortalidad a nivel nacional. A nivel mundial, las cirrosis y las enfermedades hepáticas o crónicas del hígado ocupan el decimosegundo lugar. Por ende, es importante proteger nuestro hígado. ¿Pero qué es lo que ocurre cuando nuestro hígado se enferma? Hay múltiples enfermedades o malos hábitos que tengamos que van a afectar a nuestro hígado, como por ejemplo una infección viral por el virus de la hepatitis B, C, D, un consumo excesivo de alcohol, la enfermedad del hígado graso, que es la gran epidemia junto con la obesidad actualmente a nivel mundial, las enfermedades autoinmunes y colestásicas. Estas enfermedades van a provocar muerte de las células hepáticas, pero nuestro hígado es tan generoso que tiene la capacidad de regenerarse. Pero si es que no hacemos un par a estas enfermedades, el hígado, conforme vaya recibiendo ese daño en el transcurso de los años, el hígado se va a defender, se va a defender, pero cuando estas enfermedades ya están activas por 15 años, 20 años y sobre todo cuando ya tenemos más de 50 años, en la que la regeneración de las células del hígado, esa velocidad de regeneración va a estar disminuida, la enfermedad va a ser tan fuerte que ya no va, que van a morir más células de las que se van, de las nuevas que van a aparecer y va a haber tal inflamación que en lugar de aparecer células nuevas van a comenzar a aparecer cicatrices. A estas cicatrices, los médicos lo llamamos fibrosis y cuando estas cicatrices invaden a todo el hígado, a eso lo llamamos cirrosis. Entonces la idea de esta charla es prevenir, evitar que lleguemos hasta este punto de enfermedad del hígado, porque si tenemos cirrosis tenemos mayor riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular, que es un cáncer del hígado y también una disfunción o que trabaje mal nuestro hígado y por ende va a trabajar mal todo nuestro organismo. ¿Qué punto va a ser el más importante para evitar una enfermedad del hígado? Necesitamos tener una dieta adecuada, pero hay que entender que cuando hablamos de dieta no significa comer poquito, sino dieta equivale a decir a tener una una nutrición balanceada. Entre todas las dietas que se han estudiado, la que más, la que ha demostrado beneficio hacia el hígado es el... ... ... cantidad de azúcar. ¿Qué es lo que recomienda esta dieta mediterránea? Además de mantener una actividad física y disfrutar cada vez que ingeramos nuestros alimentos, sugieren que consumamos frutas, verduras, cereales principalmente integrales, aceite de oliva, legumbres, frutos secos, semillas y hierbas todos los días. También frecuentemente el consumo de pescados y mariscos, al menos dos veces a la semana. Carnes de aves, huevos, quesos y yogur en raciones moderadas diariamente o frecuentemente a la semana. Pero lo que sí debemos tratar de comer, no significa no comer, sino comer menos frecuentemente o en porciones pequeñas, carnes y azúcares, como en este caso, los dulces. ¿Es importante mantener esta dieta así? Por ejemplo, el aceite de olivo y los pescados azules contienen el omega-3, que ya en las charlas anteriores la doctora Valdivia ya les ha hablado bastante sobre estos nutrientes. ¿Qué es lo que se ha observado en los estudios de investigación en las personas que consumen abundante omega-3 es que mejoran su respuesta, o sea, previenen que ocurra fibrosis hepática, o sea, previenen que ocurran cicatrices en el hígado. Hay algunos estudios que sugieren que incluso la grasa, o lo que ahora frecuentemente encontramos en los pacientes cuando les hacemos una ecografía del hígado graso, pueden mejorar. Pero sí hay algunos otros estudios que dicen que generalmente no mejoran tanto, pero sí han demostrado que disminuyen el riesgo de desarrollar fibrosis. Los alimentos que contienen omega-3, como los pescados y el aceite de oliva, también las nueces, algunos cereales. Hay muchos estudios de investigación que se están haciendo con respecto al café, que muchas veces nos han prohibido tomar. Pero el café ha demostrado que si tomamos entre tres o más tazas de café al día, pero claro, sin azúcar, disminuimos el riesgo de desarrollar fibrosis hepática. Incluso en personas que ya tienen fibrosis hepática, el consumo de café de cuatro tazas o más al día previene el desarrollo de carcinoma hepatocelular, que es el cáncer del hígado. Pero lo ideal es tomarlo el café sin azúcar, porque si le agregamos azúcar o le agregamos la sacarosa, azucarosa, etcétera, u otros aditivos dulces, como que le quitamos ese poder antiinflamatorio que el café tiene sobre el hígado. La actividad física para mantener un hígado sano es muy importante. Se ha evidenciado que cuando nosotros tenemos un hábito de vida sedentario, o sea que no nos movilizamos, como por ejemplo vemos muchas horas de televisión, o ahora que estamos en cuarentena, que la mayoría de los trabajos se han tratado de hacer de forma virtual, esto incrementa el riesgo de desarrollo de síndrome metabólico. ¿Esto qué significa? Mayor riesgo de problemas cardiovasculares, mayor riesgo, mayor incremento de colesterol en sangre, incremento de la grasa intraabdominal, incremento de la adiposidad del cuerpo, y también mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Pero si nuestro trabajo es en una computadora, lo que ha demostrado que disminuye ese riesgo de desarrollar todas estas enfermedades es haciendo intervalos en el que nos movilicemos. Por ejemplo, 45 minutos en el computador, paro. Me doy una vuelta alrededor de la oficina o alrededor de la casa para evitar estar muchas horas sin movilizarnos. Eso ayuda a mejorar la salud de todo el organismo y también del hígado. Es importante realizar actividad física, pero la actividad física hay que entenderla como una actividad que desarrollamos durante el día, como un hábito, pero que no está de forma organizada, como por ejemplo, limpiar la casa, ir al mercado, lavar la ropa, regar las plantas. ¿Ha demostrado que disminuye la resistencia a la insulina? Sí. ¿Ha demostrado que mejora la tolerancia a la glucosa? Sí. La resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa están dentro del grupo, que generalmente en consulta externa se les llama como estás en un estado de prediabetes. Entonces, podemos evitar, puede evitar el desarrollo de diabetes mellitus. Pero el problema es que solo realizar actividad física no va a ser suficiente para mantener nuestro hígado sano. A esta actividad física que debemos hacer todos los días en nuestra vida, tenemos que añadirle el ejercicio físico. El ejercicio físico sí es una actividad que nosotros planificamos, que nosotros le damos un tiempo establecido y vamos trabajando cada parte de nuestro organismo. ¿Tiene que formar parte de nuestro estilo de vida? Sí. Así como nuestro cuerpo necesita alimentarse, necesita bañarse, necesita abrigarse, también nuestros músculos necesitan ejercitarse. Si no hacemos ejercicio físico, no vamos a estar sanos, así estemos delgados. El ejercicio físico puede ser ejercicio aeróbico, como correr, hacer steps, montar bicicleta, o ejercicios de resistencia o anaeróbicos. Entonces, cualquiera de los dos ejercicios que realicen o si mezclan ambos ejercicios van a ser beneficiosos para el organismo. Ninguno es superior al otro. Disminuyen la resistencia al insulino, o sea, mejoran ese estado de prediabetes, de igual forma mejoran la intolerancia a la glucosa. Y también se ha evidenciado que disminuye la grasa que se encuentra dentro de las células hepáticas. ¿Cualquiera de los dos ejercicios se puede realizar? Sí. Pero, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, en donde trabajo con militares que muchas veces están con sobrepeso u obesidad. Entonces, se les indica su dieta, se interconsulta al nutricionista, se le da un esquema de nutrición. Y los militares me dicen, doctora, yo no puedo perder tanto peso porque como militar va a estar todo flaquito. Entonces, con ellos, por ejemplo, lo que yo trabajo es mezclar ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia. Porque conforme este paciente comienza a perder peso, la grasa comienza a disminuir, pero si hacemos ejercicio de resistencia, los músculos comienzan a hipertrofiarse. Entonces, recuperan, digamos, su condición física y no notan tanto que están perdiendo grasa y más porque están ganando músculos y ya no se sienten mal porque se ven muy delgados. Lamentablemente, en nuestro país, el estar sanos implica estar un poquito gorditos, con sobrepeso, como que eso se está normalizando. Y esto realmente debemos cambiar. Ahora, con el coronavirus, nos hemos dado cuenta que es muy peligroso estar con sobrepeso u obesidad. Así como decían, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Yo tengo una frase que les digo a mis pacientes. Entonces, la obesidad es la madre de todas las enfermedades o de muchas enfermedades. Entonces, tenemos que evitar. Lo recomendable, sea ejercicio aeróbico o anaeróbico o mezclados ambos, es que debe durar como mínimo 30 minutos al día y repetirlo entre 3 o 5 veces por semana. Pero el tiempo mínimo de ejercicio que debemos hacer a la semana debe ser de 150 minutos. El consumo de alcohol. Algo que, como no está bien visto en nuestra sociedad, el decir, el llamar o el decir, yo creo que estoy tomando demasiado alcohol. Para nosotros, los médicos, es muy difícil identificar qué pacientes son los que están en este problema. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud informó, reportó que aproximadamente 3.3 millones de muertes al año son atribuidas al consumo de alcohol. Las muertes globales atribuidas al alcohol representan entre un 7.6% en hombres. O sea, de todas las muertes en hombres, el consumo de alcohol representa el 7.6%. Y entre todas las causas de muerte por alcohol en las mujeres, el alcohol representa el 4% en ellas. Ahora, ¿consumir toda cantidad de alcohol es dañina? Surgen esas preguntas, ¿no, doctora? ¿O hasta qué cantidad de licor yo puedo consumir para que el hígado no se vea afectado? La Asociación Europea de Estudio del Hígado, por convención, sugieren que las mujeres, para que presenten un daño hepático, un daño al hígado, y que esto le pueda conllevar a la cirrosis, deberían consumir 20 gramos o más de alcohol al día, y los varones de 30 gramos o más de alcohol al día. La cerveza, que generalmente en nuestro país tiene un 5% porcentaje de alcohol, un vaso que tenga 200 mililitros, nos aporta 8 gramos de alcohol. Una copa de vino, de un vino que tenga un 13% de concentración de alcohol, 150 mililitros, nos van a equivaler a 15.6 gramos de alcohol. Una onza de pisco, al 40%, porque esa es la concentración de alcohol del pisco, nos va a brindar 9.6 gramos de alcohol. Ahora, viendo las recetas que encontramos en internet para preparar pisco sour, más o menos se emplean 3 onzas de alcohol, con lo cual más o menos se acercan a casi 30 gramos por cada vaso de pisco sour que tomamos, lo cual ya se excede a la dosis normal de las, bueno, máximo que debería consumir una mujer. Pero hay que tener en cuenta que estas cantidades son relativas. ¿Por qué? En el año 2010 se presentó un metanálisis. ¿Qué es un metanálisis? Es una evaluación de varios estudios de investigación. Evaluaron 17 estudios de investigación en los que evaluaban qué tanto daño le hace el alcohol al hígado y por qué las mujeres son más susceptibles al daño hepático por parte del alcohol. Y en esa evaluación de estos 17 estudios determinaron que con un consumo diario de 12 a 24 gramos de alcohol hay mayor riesgo de mortalidad por una cirrosis hepática. Entonces realmente estas cantidades hay que tomarlas con cuidado. Se necesitan hacer mayor cantidad de estudios. Ahora, cuando estoy en la consulta médica, muchas veces los pacientes cuando hablamos de alcohol me dicen doctora, yo trabajo de lunes a sábado. Entonces generalmente no tomo licor ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Si no, recién salgo a beber, bueno, a festejar con mis amigos, con la familia, los sábados. El día sábado yo puedo recuperar todos los gramos de alcohol que no he tomado en la semana. Entonces si me dice que yo puedo tomar no más de 30 gramos al día, por una semana serían 210 gramos al día. ¿Puedo tomar esa cantidad de alcohol en un día a la semana? La respuesta es no. No podemos acumular ese beneficio. ¿Por qué? Se ha evidenciado que hay un consumo excesivo de alcoholosa y que haya riesgo de daño hepático cuando en dos horas las mujeres bebemos más de 40 gramos al día. Bueno, en ese momento, en estas dos horas. Y los varones, más de 50 gramos de alcohol. Entonces hay que tener en cuenta que hace tanto daño cuando nos excedemos en la cantidad de gramos de alcohol si consumimos diario o si nos damos una gran dosis de alcohol en un día, en un fin de semana. ¿Qué otras enfermedades pueden atacar al hígado? Como ya lo había mencionado, en la parte del hígado sano, como es que poco a poco va enfermándose hasta aparecer la cirrosis. Las hepatitis virales. Las hepatitis virales vamos a tener cinco tipos de hepatitis, de las cuales los que nos pueden llevar a una enfermedad crónica o daño hepático crónico, llevarnos a desarrollar cirrosis o el riesgo de desarrollar cáncer al hígado, del carcinoma hepatocelular, van a ser el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis D. ¿Cómo nos podemos infectar con estos virus? Es por eso es importante saber cuáles son los factores de riesgo para infectarnos y evitarlos. Y evitar infectarnos con estas hepatitis virales. La exposición parenteral. ¿Esto qué significa? Mediante uso de agujas, de jeringas, transfusión sanguínea o cuando nos realizamos tatuajes. Por ejemplo, cuando las personas usan drogas endovenosas, cuando están bajo los efectos de la droga, no se dan cuenta de lo que hacen y pueden compartir las jeringas. Y de esta forma, si es que una persona con hepatitis B o hepatitis C usa una jeringa, puede infectar a todo su grupo con hepatitis B o hepatitis C. Incluso las personas que aspiran cocaína muchas veces usan unos instrumentos que lo introducen a la nariz. Y cuando lo aspiran con ese instrumento, se lastiman la mucosa, que es la telita que recubre por dentro de la nariz. Entonces, ocurre un pequeño sangrado. No se dan cuenta, comparten ese mismo instrumento y de esa forma pueden infectarse las demás personas con las que están usando estas drogas. Generalmente, para la transfusión sanguínea es muy seguro porque todos los bancos de sangre a todos los donadores les hacen unas pruebas. Pero también evitar que ocurran estas infecciones de hepatitis B y hepatitis C en los bancos de sangre es siendo honestos nosotros cuando vamos a donar. Si nos preguntan si es que hemos tenido alguna actividad sexual de riesgo días antes de ir a donar, es mejor abstenernos de ir a donar. También el contacto sexual mediante relaciones sexuales es más frecuente infectarse de hepatitis B que de hepatitis C, pero en ambos casos hay riesgo. También la transmisión vertical. La mamá, si tiene hepatitis B, durante el parto puede infectar al nuevo, al bebé, al recién nacido con el virus de la hepatitis B. Por eso es muy importante los controles prenatales, porque los controles prenatales les hacen estas pruebas a las gestantes. Y si es que determinan que la gestante esté infectada con el virus de la hepatitis B o la hepatitis C, se van a tomar medidas para disminuir ese riesgo de infección. También nos podemos infectar con estos virus cuando compartimos algunos útiles de aseo personal, como por ejemplo el afectador, en los cepillos de dientes. Incluso cuando nos cepillamos a veces en la casa, en un mismo espacio, están todos en un mismo vaso, digamos, en un mismo contenedor, colocan todos los cepillos. Eso es incorrecto. Cada uno debe tener un lugar separado para colocar los cepillos y disminuir ese riesgo de infección. En el caso de la hepatitis B, hay una forma de evitarla y es la vacunación, la cual está dentro de nuestro esquema de vacunación desde el recién nacido, los cuales debemos cumplir para evitar esta enfermedad. Porque lamentablemente hay tratamiento actualmente para la hepatitis B para mantenerla dormida y no se desarrolla la cirrosis. Pero no hay una cura completa. El virus se ingresa al hígado y se queda allí hasta el fin. Recién se está investigando para tratar de retirar al virus de las células hepáticas. En cambio, en el caso de la hepatitis C, sí se ha logrado ya. Ahorita tenemos medicamentos excelentes que tienen más de un 90%, incluso 99% de posibilidad de cura. Otra causa que ocurre muy frecuente en nuestro país es el daño hepático inducido por medicamentos y por hierbas. Nosotros para las diferentes enfermedades usamos diferentes medicamentos. Hay algunos medicamentos que si nos excedemos en la dosis, como por ejemplo el paracetamol, sí o sí van a desarrollar daño hepático. Y puede ser un daño hepático agudo, que incluso puede desembocarle en la muerte al paciente. Pero todos los demás medicamentos pueden tener un daño idiosincrático. ¿Qué significa idiosincrático? Que no sabemos en qué personas se va a desarrollar este daño hepático. Las causas se piensan que son múltiples. Probablemente que sean algo de los mismos pacientes. Alguna variedad genética, alguna variedad de la raza. Que toman un medicamento y les provoca una hepatitis o una inflamación aguda del hígado. Es por eso que dicen a mí me dio y al otro no le dio. En varios estudios y reportes de casos se ha determinado que los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, son los que causan mayor daño, bueno, mayor reacción de daño hepático agudo en Latinoamérica, seguido por los antibacterianos. Sobre todo acá los medicamentos antituberculosos, hemoxicilina y también los antiandrógenos. Esto es algo importante que quería mencionar, el daño por hierbas. Porque en nuestra sociedad, en nuestro país, en la que tenemos una Amazonía preciosa, con una gran variedad de hierbas, muchas veces creemos que como algo que si tomamos una hierba que es natural, tal vez no nos haga bien, pero no nos va a hacer mal. Ese es un concepto erróneo. Las plantas pueden provocar un daño hepático y puede ser un daño hepático tan fulminante que si al paciente no le realizamos un trasplante hepático en ese momento, se muere. ¿Por qué? Porque la planta es un ser vivo, no tiene solo una sustancia. Tal vez una sustancia que tenga la planta tenga algún efecto beneficioso para nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa con las otras sustancias? Estas otras sustancias pueden provocar un daño hepático fulminante. Y este daño se incrementa cuando mezclamos hierbas. Les cuento una experiencia. Vi un paciente de 28 años que había tenido un cólico vesicular, ha tenido un cálculo en la vesícula que ya le había provocado su primer cólico. Entonces va por emergencia, le hacen el diagnóstico, paró el cólico y le dicen, señor, usted tiene que ir por consulta externa de cirugía. Saca la cita para la cirugía, pero le dijeron en dos semanas lo van a atender. El paciente ya sin dolor, pero ansioso porque quería que le operen, que le desaparezcan los cálculos, se fue donde un naturista, en donde le recetó cinco plantas. Y las tomó por esas dos, en total las tomó por tres semanas. Y recuerdo que ahí había flor de arena, cola de caballo y otros nombres que no recuerdo. Entonces comenzó a tomar. Llegó a la cita con el cirujano, el cirujano lo recibió, le dijo muy bien, va a ir a sacarse sus riesgos neumológicos, quirúrgicos y estos exámenes. Le pidió exámenes para ver cómo estaba el hígado, cómo estaba la jugulación, cómo estaban las plaquetas para la cirugía. Y el paciente en una semana hizo todos los riesgos y vuelve con el cirujano. El cirujano le decía muy bien, vamos a ver, ve los exámenes y ve que las transaminazas, las transaminazas son sustancias que se encuentran dentro de las células del hígado. Generalmente en varones no debe ser más de 40. De este paciente estaban en 1,500. ¿Qué es lo que había pasado? Y no había estado tomando ningún otro medicamento. Lo único que había cambiado eran las hierbas que había tomado donde este naturista. ¿Qué es lo que hicieron estas hierbas? Las transaminazas provocaron tanto daño, tanta muerte celular, que todas estas transaminazas que normalmente están en las células del hígado, cuando las células del hígado viejitas mueren, entonces cierta cantidad de transaminazas se liberan en la sangre y es normal encontrarlas entre 20, 30, máximo 40. Pero desde joven estaban en 1,500 porque había ocurrido una gran muerte celular. Lo de bueno es que no hizo una falla hepática fulminante, pero pudo haber sido diferente el final de este joven de 28 años por tomar estas hierbas. Hay muchos reportes de casos en el que el jugo del noni, el cava cava, el extracto del té verde, han provocado una hepatitis aguda o una colestasis, digamos una retención de bilis en el hígado. También hay algunos otros suplementos nutricionales que han provocado falla hepática fulminante. Entonces hay que entender que para tener un hígado sano, tenemos que tener un estilo de vida saludable, una buena dieta, tener actividad física, hacer ejercicio físico, evitar la automedicación. Y nuestro hígado nos los va a agradecer. Muchas gracias. Gracias.